Yo soy el vampiro Y todo el día estoy dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol En las noches aparezco Y salgo siempre a ver que chupo Y es que chupe lo que chupe Siempre quiero chupar más Oiga vampiro, que pasó Y si le clavo la estacha Por eso Chuba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!